La jueza que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8 de marzo en Madrid en la pandemia por coronavirus, Carmen Rodríguez Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad, recordando que desde que inició esta investigación de orden expresa la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de guardar rigurosas reservas sobre las investigaciones encomendadas, y ha advertido de que la infracción de dicho deber puede dar lugar a responsabilidades penales. El oficio fue remitido este lunes coincidiendo con la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de cesar por pérdida de confianza al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. La jueza mantiene abierta unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia, y ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma. En caso de producirse responsabilidades penales, según la jueza, podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado, según establece el Real Decreto de junio de 1987, que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.